... Numerosos montañeros, excursionistas y simples aficionados se dirigen hacia la laguna de Peñalara desde primeras horas de la mañana para presenciar la tradicional travesía a nado, un pintor de montaña. La prueba de natación que tanta solera y arraigo tiene entre los aficionados a esta variedad deportiva cuenta este año con el aliciente de ser aquel en que cumple sus bodas de plata. Se disputaron en conjunto seis pruebas, incluso una infantil, otra para cronometradores y una tercera de carácter intersocial para hombres y mujeres. En la femenina libra resultaría ganadora Tachi Tomás, del canoe, con dos minutos, 28 segundos y siete décimas. En la prueba masculina libre, después de una dura pugna entre José Luis Rovira, de la isla, y Rafael Orozco, del canoe, triunfó este último en dos minutos, 7 segundos y tres décimas. La prueba que despertó mayor curiosidad fue la de los periodistas deportivos de la prensa madrileña. Como ven ustedes, son los más veloces de todos, gracias a nuestro operador, claro están. Más deprisa amigo, quedó en primer lugar Carlos Piernavieja, del diario Marca, y en segundo, Pastor, de arriba. Aunque forfoso es reconocer que todos hicieron un serio esfuerzo por quedar bien.